Muy bien, muy contento. Me tocó un penta. Es cierto. ¿En dónde estabas? ¿No lo viste? Sí, sí lo vi. Estaban poniendo el micrófono. Ah, muy bien, muy bien. Me parece muy bien. Bueno, seguir en Mortals contra 100 Thieves. Como especialista fanático desde la creación de 100 Thieves, ¿opinás que en el día de hoy tendrían que pasar por encima en Mortals? ¿O dudás un poquito de lo que pueda llegar a suceder? Voy con 100 Thieves. Mi dinero de Monopoly está con 100 Thieves. Entonces, creo que es como dijo Giral, se tienen que arrastrar y sacar lo que sea. No creo que va a ser un stomp. Creo que ahorita no tenemos que ponernos espléndidos pasando la rayas gol. Y como pase. Ay, yo lo veo tan difícil. O sea, este es un juego al que le tengo mucho miedo. O va a ser un caos total en todos lados, o no va a pasar nada y la primera sangre va a llegar al minuto 30. Creo que podemos estar de acuerdo que este no va a ser un juego limpio. No, no. O sea, va a ser un caos. Caos por todos lados. O tranquilidad todo el partido y termina ya después en una pelea de 5 segundos. Tenemos la selección y bloqueo de campeones. Lado azul para Immortals, el lado rojo para 100 Thieves. Tenemos los primeros bloqueos también. Bye, Lucian, LeBlanc. No van a estar disponibles de un lado. Del otro lado no va a estar Kindred, no va a estar Nico y no va a estar Aphelios. El bloqueo de la Nico, que bueno, lo vimos en manos de Kid y... Ay, ay, ay. Por eso me parece que lo bloquearon, ¿no? Sí, me parece que va muy dirigido a su propio equipo para que no les termine afectando de más. Pero el Asir, una selección muy importante para los carrileros centrales. También creo que la Nico va mucho del lado de querer quitarte el campeón molesto. El problema es que estás dejando selecciones muy importantes para la primera ronda. Estás dejando Casante abierto, estás dejando Jinx abierto, estás dejando Zayarrakhan, estás dejando Milio, estás dejando... Digo, ya seleccionaron al Asir, pero también estás dejando Arya abierta. Hay varias cosas que pueden utilizar tanto Inmortales como 100 Dips por cómo se están dando los baneos. Porque también un baneo de V específico ahorita... No sé, no sé. Y hasta ahora, bueno, no venía haciendo tanto bloqueo. De hecho, bueno, justo lo mencionaba en la partida pasada, ¿no? La VAY antes sí era prioridad absoluta y se lo estaba bloqueando muchísimo. Ahora se lo estaba dejando pasar. Pero insisto, es un campeón que no requerís mucha habilidad. O sea, simplemente es utilizar la definitiva. Tiene una muy buena sesión, muy limpia, muy difícil de evitar. Entonces, bueno, creo que por eso quieren sacárselo de encima, no quieren que sea un problema. Pero si estás planeando jugar Zayar, puedes dejar la vía abierta. O sea, no es como que la Zayar corra demasiado riesgo. Claro, no. Es que el tema es que, bueno, la VAY la bloquea a Immortals. Yo creo que Immortals va a sacar un campeón sin movilidad. O sea, va a ir por el Aphelis o va a ir por la Jinx. Creo que... Bueno, Aphelios de hecho está bloqueado. Me imagino que va a ir por una Jinx, pensando un poquito en el escalado, en acompañar un poquito a ese Asir. Y porque además, bueno, fíjate, ya empiezan los bloqueos. Zayar, y de hecho no me sorprendería, eh, que bloqueen la Jinx. Porque qué otra posibilidad de campeón en el carril inferior que estemos viendo no está Lucien, no está Aphelios, no está Zayar, no está Zayar. ¿Qué te queda? La Tristana, que tiene muchísimo que no se juega. Podría ser Tristana, podría ser Estreal. Pero desde el split pasado, Rreal también tiene rato que no está. Pero igual no sé si ese es el problema principal. Está la Ashe disponible. Ah, la Ashe. Sí, la hemos visto. Y la Ashe haber bloqueado a la Leblanc, que la Leblanc va más por el static shift. Sí. Pero la B es un muy, es un muy buen campeón en contra de Ashe. Owen puede pelear más o menos igual que Ashe. Kaisa también, claro. Kaisa. Había por ahí falta de conocimiento. Pero igual, si juegan Ashe, creo que están muy cómodos en las teamfights con ese Owen. El Owen puede, vaya, no dejar que la Ashe juegue cómodo a distancia sin comprometer mucho el posicionamiento. El ulti Owen es gigante, ya lo saben. Sí, y hay que ver con qué lo acompañan, porque la Kaisa de hecho me parece un muy buen bloqueo teniendo en cuenta que Leona, Nautilus pueden ir bien y hay una cantidad de control de masas brutal del otro lado. Es cierto que, como bien decías vos, la Zaya con el Autopill que tiene con la Tormenta de Plumas puede reposicionarse, puede esquivar todo esto, pero si le empezás a forzar recursos a la Zaya con la cantidad de ese Zekia del otro lado, si entran en varios tiempos, la Zaya obviamente va a llegar a un punto donde se va a quedar sin recursos. Bueno, ¿podría ser Wukong? Sí, lo van a terminar asegurando para Closer hasta ahora. Me parece que Handler's Thief se está sacando un draft bastante limpio, teniendo en cuenta que tiene que tener mucho cuidado en el sector lo que es el bloque superior del mapa, porque si es Juani junto con el Rennington y el Permahielo, la capacidad que tienen para poder activarlo de manera rápida, ¿no? Así que acá el Horn va a tener un poquito de cuidado en el sector superior. No me encanta la selección de Wukong, la verdad. ¿No? No he visto que haya tenido el impacto que tuvo cuando recién hicieron el reward. Bueno, de hecho, Ani está disponible también. O sea, la sinergia Wukong-Ani todavía podría aparecer. Va a tener siendo Ani, mirá, por parte de Kid para el carril central. Un Kid que me quedaron muy malas sensaciones ayer. O sea, yo lo veo y ahora me da inseguridad con el campeón que saque me da un poquito de inseguridad. Creo que también lo que vimos ayer con la Neko es el ejemplo que hablábamos. No porque el campeón digan que está fuerte significa que solamente lo piques y ganas. Tienes que saber jugarlo. Es lo mismo del static shift. Si te compras el static shift y estás haciendo team fights todo el tiempo, no lo estás utilizando idealmente como a las fortalezas. Tienes que empezar a abrir el mapa, jugar un poquito de split push. No solo porque un campeón sea fuerte te va a ganar la partida. Tienes que aprender a utilizarlo. Así es. No voy a decir que Kwid no sabe utilizar un campeón porque está en la LCS. A ver, uno interpretaría que sí. Yo interpretaría que lo de la Neko fue un error, fue un problema. Bueno, con el Acer no se lo vio tan mal como con la Neko, creo yo. Entonces, no nos podemos quedar solamente con lo que vimos el día de ayer, el miércoles. Si bien fue derrota, no estuvo tan mal. Creo que lo de la Neko fue una cosa aparte. Una aberración, una aberración. Aberración me refiero al que se salió de la estadística, no que haya sido tan horrible, o sea, sí fue muy mala, pero no estaba dentro de lo planeado. No creo que todos los juegos de Kwid con Neko sean así. También, si no me equivoco, fue de sus primeros juegos en stage, entonces también por ahí puede ir. Es que arrancó esta semana, arrancó el miércoles. Arrancó el miércoles, ajá. Entonces, no tiene por ahí mucho tiempo agarrando y como nos decía Stixey en la partida, era, vaya, difícil agarrar el ritmo. Así es, nosotros, mi querido Raiton, nos sumergimos dentro de la dieta. Invocador. ¡Es tu eco! Te estaba haciendo segunda. Ahí viene pausa, así que es que era muy épico y quería aportar. Ok, ok. Disculpe. No, por favor, por favor, no hay problema. Justo encima nos metieron una pausa. Está bien. Es para repetirlo. Es que fue para repetirlo. Te sacó, lo sacó a todos tan... Ahora soy consciente, entonces podés hacer el eco. Yo voy a entrar nuevamente y va a salir bien. Lo sacó a todos tan de control que hasta él sí es Norteamérica. Dijo, Nachi, tú suenas dos veces. Hay que repetirlo. Está perfecto. Hay que repetirlo. Me encanta. Así que lo vamos a repetir. Pero bueno, ahí evidentemente hay un problema. Bueno, no sé, ahí estaban acomodando un poquito lo que era el monitor. No sé si eso justamente era el inconveniente. No sé si nos van a pasar nos pasan datas por acá como bueno, no sé, supongo que sí. En algún momento si es que la pausa obviamente se alarga mucho, si entramos en dos minutos supongo que... Dale, que va. O uno esperaría. Yo creo que sí, yo creo que sí. Estamos top, lo mejor de calidad todo hasta arriba. Top tier de aquí. Ahí está. Empezamos. Sumergimos dentro de la areta del invocador y arrancamos picantes porque Hunter Thieves quiere tratar de meterse, involucrarse dentro de lo que es la jungla rival. Sin embargo, no va a terminar ocurriendo. Se van a terminar alejando solo y Kenvi un poquito más arriba para colocar un centinela. Van a intentar traquear a Closer pero no mucho más que esto. en verdad es un inicio de League of Legends como los hemos visto. Igual a los otros 99,999 inicios de League of Legends que ha habido. Bastante tranquilo, no hay nada de jugadas por ahí, extras, un poquito de visión como te decías para saber dónde empieza Closer. Importante para el Wukong sobre todo para prevenir la primera emboscada. Si el Wukong saca una emboscada y lo logra convertir en muerte al principio del juego es un Wukong mucho más difícil. Lo mismo con el Renekton si le das una kill antes de nivel 3 es una pesadilla jugar contra él. No quieres que tenga ese daño extra y pues quieren sobre todo ayudar a que esa Jinx llegue al minuto 10, minuto 15, consiga su primer ítem tranquilo sin mucha presión por encima sobre todo porque trae el sacrificar. Lo podemos ver en sus sistemas abajo. Exactamente. Eso nos da un indicio de que la Jinx debería jodear un poquito, jugar tranquilo, farmear, empezar a descontar ese sacrificar que tiene en su poder. De verdad obviamente con la Saiyarrakan va a buscar Buzio permanentemente la gran entrada, buscar algún knock-up, habilitar la double lift, un poquito de daño, el charm que no llega a impactar acá por parte de Cuida en el carril central frente a un Manolo que juega con un campeón como es el Asir que va un poco de lo mismo. Acá en el carril inferior Buzio que buscaba justamente la ofensiva. Sin embargo, Tritz ahí bien fino y atención, cara pescado, cuidado las habilidades, entran todas, cuidado double lift, sufriendo muchísimo daño. También Buzio. ¿Qué pasa con la botlane de 100 Thieves? Está raro decir qué pasa con double lift, porque lleva mucho tiempo jugando, pero creo que sí es una pregunta bastante honesta que nos podemos hacer, sobre todo contemplando que Milio-Ginx es una dupla que vamos a ver seguido. El explotar de los cohetes del cara pescado de Jinx junto con la mejora de rango y de los fuemigos de Milio ayuda a que se aplique el burn a los dos campeones, por eso están prácticamente con la misma cantidad de vida. Rakan, podríamos decir que tiene sustento, pero en verdad no tiene mucho que hacer ahí. No, y además cuidado con Closer, lo tienen muy bien ahí el Sentinela de control, perdón, el Sentinela para saber, en la zona del río que lo podían llegar a sorprender y ya lo vieron. Y acá está también Kenvy en la zona a dejar un Sentinela bueno. Eso va a terminar Alejandro Closer. Lo perdí un poquito y dije, ¿dónde está? ¿Dónde se metió? Pero no, estaba un poquito más arriba, así que nada, hay que preocuparse. Kenvy, ya lo vieron, Doublelift y Buccio que tienen igualmente todos sus recursos. Creo que la única o lo positivo que tiene acá por la gran entrada en contra de Tritz, sin embargo, va a terminar saliendo ahí Buccio. Lo único bueno es que Táctica Luz hizo uso de el Stash y el Phantasmán. Entonces, son dos recursos que acá terminan forzando a la Chixx, del otro lado, todo impecable. Y un poco importante esa iniciación por parte de Buccio para evitar que la botlane de Immortals pudiera subir a apoyar a Kenvy porque iba a haber una colisión entre Closer Quid y el jungla enemigo. Eso evita que puedan empezar a ganar la carrera hacia el carril central, hacia el escurridizo y logran con esto asegurar el cangrejo. Pequeñas ventajitas que 100 Dips tiene que empezar a convertir en algo más. Mientras menos herramientas les den a campeones como Jinx, como Asir en este momento de la partida, mejor van a ir. Lo de Ornn, saben que es una isla, muy probablemente no veamos aparición de Closer allá arriba. Hay mucho kill potential por parte, no mucho, pero hay kill potential por parte de Solo. El Renekton está hecho para ganar en estos campeones, entonces, el enfoque va a estar completamente en el carril inferior, carril central, al menos eso espero yo ahorita, porque los dos círculos están en el carril superior. Es que sí, o sea, si te va mal en este carril superior, Renekton Horn, o sea, ya está, listo, prácticamente solo, no va a tener absolutamente nada que hacer dentro del juego, dentro de la partida. Si bien ven ahí que Immortals viene 2-3 y 100 Dips 1-4 y creo que la gran mayoría fuimos por 100 Dips, creo que, a ver, mucho tiene que ver con los rivales que han enfrentado, ¿no? Cada uno de estos equipos, Immortals conseguía las dos primeras victorias, pero después, complicado, contra rivales de un poquito mitad de tabla para arriba o lo que uno imagina que va a terminar siendo la resolución de esta fase regular. Por eso es que debería ser una partida pareja, más allá de que Immortals tiene una pequeñeza, 300, la diferencia no es prácticamente nada, pero bueno, dominando carril superior es lo normal con el Renekton, carril inferior también, Doublelift y Busio, esto ya lo mencionamos, están sufriendo un poquito la línea, todavía no hay aparición clara de Closer, tampoco de Kenby, cuando el Dragón de las Montañas ya está disponible. ¡Uy! Ese daño solo por entrar, sí, solo por entrar a pauquear tantito, como que no se ve tan débil el campeón de hiperescalado que va a llegar hasta el minuto 30 con tres ítems a ganarte la partida, está haciendo bastante en el minuto 5 apenas, y es la ventaja de la Jinx, es lo mismo que puede hacer la Tristana, empujar la línea bastante, mantener esa línea de súbitos pegada a la torre y forzar a que el jungla vea ahí la carnada e intentar jalar esa marca hacia abajo para que después Sejuani con todo el control de masas tenga pueda intentar ganar esa pelea, Closer lo sabe, no está cayendo en la trampa y muy inteligente por parte de Hunter Team, se evita lo mejor que pueden hacer es evitar el conflicto, esas barras de vida están bajas, no hay por qué forzarlo si no va a funcionar, en la vida y en el LoL. Muy bien, ahí estando. Ojalá, ojalá siguiera mis consejos. Le hice la misma pregunta a Aleno y de hecho no me quedé satisfecho con la respuesta así que después cuando me toque de vuelta le voy a volver a preguntar, ¿campeón favorito del LoL? Ay, no, no me vengas con no, depende de la situación, no, 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 o sea, imagínate que puedes comprar cualquier miniatura de cualquier campeón de todos los disponibles, cuidado acá a Kenby, se lo va a encontrar a Closer, no creo que pase demasiado, no debería pasar demasiado, más allá de que Quill tiene una pequeña ventaja ahí de presión en la línea, podría rotar, de hecho creo que es lo que está haciendo y mucho cuidado con esto, eh, Trits en la rotación también, va a llegar un poquito más tarde, Bucio de la mano de Doublelift, de momento tactical se mantiene en el sector inferior del mapa, ya me respondes, eh, Dragón de las Montañas, de momento ahí, estático esperando, Kenby va, parada adelante, busca la iniciación, Closer y Doublelift, mucho cuidado con el permahielo por parte de Kenby, el tema es quién lo va a ayudar a proquear, porque de momento no va a terminar pasando absolutamente nada, Ray. Muy inteligente por 100 Dips, creo que aquí lo que querían buscar era, o al menos desde mi perspectiva, la pelea de Quid y Closer, porque inevitablemente Ari va a tener más daño, porque si pega el charm, potencia el daño de sus siguientes habilidades, entonces, ahí sí es un lugar donde hay una pequeña ventaja para 100 Dips, si las barras de vida están parejas, entonces si Closer logra entrar, puede pegar el charm, hacer un poco más de daño, quizás intentar borrar a alguien, mínimo gastar un flash, pero no es tan fácil, porque no hay C6, cuidado acá, que está con el Shurima Shuffle, un poquito de flash, de Quid para salir con vida, y cuidado, que ahí está Kenby intentando alcanzarlo. Hay flash de Bolulu también, para ir a buscar, nuevo clara, así, la primera sangre entonces, para Bolulu, por parte del equipo de Immortals, carril inferior, mucho cuidado con esto, también este dos contra dos y los intercambios, estuvo finita, por un momento pensé que no llegaba. Sí, yo también, yo también. El flash al final está dudoso porque es la regla de siempre. ¿Para qué flasheas si te vas a morir, si ya te iniciaron? Irte con 100 de vida no ayuda mucho si después te pega alguien. Pero el flash de Bolulu y el soldado de arena es de jugar al campeón una y otra y otra y otra vez. Y lo vamos a ver aquí en la repetición. Kwid no tenía nada que estar haciendo ahí. 400 de vida es suficiente. Y de hecho, me parece que Bolulu lo mide mal. Creía que lo iba a matar con el combo. Closer llega para acortar la distancia, pero se ve que viene Kenby. ¿Para qué dar otra muerte? Era momento de dejar morir al carril central y con eso ya estar ahí. No puedes tomar esa pelea si eres Ari. No te puedes parar mal, tienes que respetar el rango. En el único momento donde quieres pelear es cuando Ari y Azir están en la misma posición de vida, en la misma cantidad de vida, porque vas a hacer más daño eventualmente. Sí, ahí Kwid termina pecando de inocente. No me digas que ya vamos a arrancar con Kwid así. O sea, necesito que hoy me demuestre un poco. Miramos con Nocta que venía teniendo buenas participaciones. O sea, a ver, bueno, buenas participaciones. Resultados claramente no llegaban. Pero aún con el cambio que al fin y al cabo, con el día de hoy ya es la tercera participación de Kwid. Ya son tres partidas. No lo estoy viendo seguro. De hecho, el Azir le está sacando una buena diferencia de últimos golpes. Teníamos el dragón de las montañas para jugar a 100 Thieves. Con lo cual, no todo es oscuridad, pero el tema es que Immortal se empieza a marcar una tendencia de oro a su favor. Teníamos ahí 1.500. Hace unos segunditos nada más. Regresando a la pregunta, lo he pensado. Lo he pensado bastante. A ver. Creo que me gusta mucho Twisted Fate. Me gusta mucho Es Real. Pero creo que si tuviera que comprar algo de un campeón, como una figura, específicamente una figura, sería Syndra. Me gusta mucho Syndra. Es un campeón muy divertido. Visualmente me gusta mucho cómo se ven casi todas las skins de Syndra. De todos lados, o sea, de todo el lore de Syndra, creo que todo está padre. No tengo ningún conflicto con ese campeón. Perfecto. Creo que esa es la respuesta. Me sirve. Esa o Six. Porque mi cosa favorita de League of Legends que venden es la estatua de Six saltando por encima de la bomba. Esa es así. Six es un gran campeón. Me gusta muchísimo usarlo. Es muy divertido. Carril inferior, o sea, pokear todo el tiempo con el Six. Lo volvés locos. Es hermoso. Y carril central también te digo que sirve. O sea, obviamente tenés que respetar muchos más campeones, me da la sensación. Pero es un muy lindo campeón. Para jugarlo visualmente, tiene skins que son muy, muy lindas también. Así que bueno. Mientras tanto, las 11 minutos que tenemos de partida, Kenby utilizó la definitiva en contra del club de Closer, que estuvo muy finito ahí con el bromista para evitar el control de masas. Ya llegaba Tretz. Qué molesto que es Milio a la hora de pelear. Ya lo ves que viene y decís, ¿para qué ir para adelante? Para que inicié. Claro. Tiene cuatro curas el campeón. Es bastante, bastante fuerte. Me divierte mucho jugar Milio. Es de mis soportes favoritos ahorita. Creo que sí. Es el soporte que más he jugado en mucho rato porque tenía mucho que no sentía que un soporte pudiera curar así, pudiera pelear así, aportar tanto a la pelea así. Y lo estamos viendo. Corrió a Doublelift y a Busio desde temprano en la línea. Van unos cero, lo cual está bien para 100 Thieves, pero si es un campeón que tienes que preocuparte, sobre todo en late game. En late game está muy, muy fuerte. Inteligente. Ir también por campeones con knock-ups porque es lo único que no puede quitar Milio. Exactamente. Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Ahí en el carril central, los soldados de arena para intentar parmear un poquito la presencia de Kenvi, la presencia de Closer otra vez. Los junglas hasta ahora, mucho ruido y pocas nueces. Anduvieron tratando de participar activamente en cada uno de los carriles. Acá Treads, cuidado, se lo va a encontrar a Busio. Se lo saca de encima. Aparecía también Kwid. El ojo del heraldo en el carril central para darle placas, obviamente, a Bolulu. No va a terminar llegando el oro, así que las placas no le llegaron. Valenización, se lo saca de encima. Closer activa el segundo ciclón. Era simplemente el bromista. Kwid se queda con el asesinato y se venga. Después de que Bolulu lo había matado hace un ratito nada más. Buena pelea acá por parte de 100 Thieves. Omitiremos el charm que tira Kwid porque estuvo... No lo vi. Fue un error. Qué bueno. No lo vi. Que ese sí mi cerebro decidió no prestar atención a eso. Qué bueno. Porque solamente te voy a decir que las paredes no se pueden charmear. Pero reacciona muy bien. Es importantísimo en este tipo de situaciones presentar una amenaza con el asir. Ahí va a pasar el charm. Ahí. Ahí estaba leyendo mal. Pero aquí es muy importante representar una amenaza para el asir para forzar la división imperial y que no pueda disposicionar a todo el equipo y le des la oportunidad a tu equipo, al equipo del asir de pelear como ellos quieren. Por eso entra closer, consigue la definitiva, lo sacan hacia atrás pero no consiguen empujar a los otros dos campeones que estaban cerca y con eso logran borrar a Bolulu antes de que sea una amenaza más grande aquí. Cuidado porque van a cerrar la pista y Kenvi está muy bien parado junto con la rotación de Twitch pero no consiguen nada más porque leen la jugada a 100 Thieves y salen con vida. Es que no hay celeridad, no hay ciclón. Me parece que son recursos fundamentales para 100 Thieves si es que quiere pelear. Obviamente del otro lado sí estaba la prisión gélida de Kenvi. Así que los dos, tanto el Wukong como el Rakhal tienen los recursos necesarios como para poder alejarse de la zona sin mayores complicaciones. La presión de solo en el sector superior del mapa marcando la diferencia de últimos golpes realmente importantes. Ya contando con su mítico, ya contando con ese Bebedor de Sangre del otro lado, partes de ítems. Todavía no se termina de buildear. Atención con esto. Cuid, el reposicionamiento y el Eterno. Bueno, en contra de Kenvi, busca entrar de vuelta. Llegaba Buzz, yo también a la zona. Tenía suficiente para escapar Cuid si se decidían aventar, pero un poquito forzada la iniciación por parte de Inmortals, aunque había potencial para matar, sobre todo porque la definitiva de Kenvi sí conecta, no se convierte en nada más. Por lo pronto no... Ah, sí, hay dragón disponible. Dragón de los Infiernos y hay control de la zona por Conduitives, excepto por un pequeño sentinela que pueden ver ahí. Twitch va a intentar amenazar con presencia y me parece que Kenvi quiere pelear. Esto, eh, ojo que no hay definitiva. Van a forzar la teleportación. Esto está un poquito complicado. Tienen que apresurar a ese Conduitives para quemarlo porque si no es daño extra con el cual no van a poder contar. Solo prende la definitiva para nada y el Dominus queda completamente en el aire. Definitiva de Twitch que no sirve de nada y curaciones que quedan completamente en la bolsa de Inmortals. Muchas dudas ahí, eh, por parte de la escuadra de Inmortals. Aparecía así la teleportación desatada de solo, sin embargo, no termina sirviendo absolutamente para nada. Dragón de los Infiernos para 100 Thieves. Eh, daba la sensación, a ver, daba la sensación de Inmortals. Podría haber, con las diferencias que tiene, podría haber sonido un poquito mejor, tener el control del objetivo, termina llegando extremadamente tarde. 100 Thieves se encuentra con el panorama ideal para asegurar el objetivo y dice, bueno, listo. Si no hay oposición del otro lado, aseguramos al dragón. Segundo dragón para 100 Thieves y esta grita elemental de la dragona, Kim Tech. ¿Te gusta? Sí. ¿Te cambiarías algo? Creo que es la que más me gusta. ¿Sí? Sí. Mira. La planta que te avienta de un estadio al otro, así de costa a costa. Sí. El sacar los platanitos, los aguacatitos ahí, poder caminar sin el slow, la visión que revela todo, creo que sí es la que más me gusta. Bueno, me gusta. ¿Cuál es la grita que más te gusta? Eh, creo que, o sea, el cambio, dejando de lado las bonificaciones, ¿no? La grita elemental, los cambios en la grita. Eh, creo que el de la dragona Hextech me gustó mucho también. Sí, el portal es muy bueno. O sea, le dan una dinámica que depende mucho de cómo esté la situación, ¿no? Dentro de la partida. Le da una dinámica de llegar rápido a los objetivos, de poder pelear en varios tiempos. Creo que le da una dinámica diferente, pero coincido que la dragona Kim Tech, a la hora de jugarla, es muy entretenida. Es un caos completamente diferente. Porque también la de los Hextech portales, es como si todos tuvieran definitiva de Rek'Sai. Sí, de repente todos llegan rápido en línea, de repente todos pueden estar peleando en cualquier momento y te cambia un poquito los timings ahí, sobre todo cuando estás en competitivo, pues se aprovecha un poquito. Tampoco es que tenga tanto impacto, pero es, hay un saborcito extra en la partida. Pero sí, con Red Clips por ahora le está saliendo todo como ellos quieran. Están tomando las peleas que necesitan, están manejando bien sus recursos. lo único que no les está saliendo es la ventaja de oro porque Immortals continúa con 2.000 arriba. ¿Qué parte de eso es la diferencia de solo contra Someday que es esperado en ese match? No esperas ganar súbditos contra Renek'don si eres un... es normal. Pero, vaya, si hay una diferencia que puede empezar a notarse mientras más pasa el tiempo. Sí, y hay Ojo del Heraldo, ya por parte de 100 Thieves otro objetivo que terminan consiguiendo con un Immortals que lo está dejando jugar. Y atención con esto, va la División Imperial de Valulu para sacárselo encima. Bucio, que buscaba la participación los soldados de arena para intentar intercambiar un poco y dejar tocados a los jugadores de 100 Thieves teniendo en cuenta que llegaban los refuerzos llegaban aquí en Bitactical Trits también. El Unive queda un poquito cortado el resto termina siendo solo. Que me imagino que va a asistir a la torreta del carril central ante la presencia de Doublelift. Acá me parece que lo de Immortals esto de dejar jugar a 100 Thieves siendo un equipo que a mí me da la sensación es un tanto tibio, no tímido, mejor dicho, a la hora de jugar. Es muy tímido. Si le da la ventaja... ¡Ay, no! ¡Bolazo! De Kenby donde tiró la prisión que era dificilísimo, ¿eh? Tirar ahí en el medio de los tres jugadores lo termina consiguiendo. Y el Eterno por parte de Quill sin embargo, Tactical acá haciendo uso de la... Buenas cohetas que no termina impactado tampoco. Atención con esto. El TP, el TP de Loren va a llegar por abajo, no lo han visto. Va a conectar con solo uno, pero fuerza que todos se hagan hacia un lado. Necesita entrar el buceo en este momento, pero tiene que echarse para atrás. Somday poniendo el pecho a las balas que no va a conseguir nada. Quit muy bajo de vida. Llega solo con cuatro presas disponibles en frente y la primera baja que hay a manos de Tactical Bolulo haciendo lo mismo. Quit abajo de la torre, Span comido para todo Immortals y con eso se anotan un 3 a 0 porque nadie muere de parte de Immortals. Es muy buena rotación por parte del equipo azul. Activo Immortals, finalmente aprovechando que tenés un reenector y esta ofensiva que, insisto, de nuevo, tímida por parte de Hander Thieves. Hubo un buen gasto de recursos. Me da cuenta de Requete Immortals que ya no está disponible. Tampoco la presión gelida dijeron, listo, esta es nuestra pelea, no está el Rennington. Aprovechemos este 4 contra 4. El tema es que Quidd está muy tocado. Kelmy acá, que bueno, termina retrocediendo de buena manera. Entra bucio, entra medio en falso, activaba la celeridad y acá tienen que empezar a correr. Doublelift que llega muy tarde, peleaste sin tu tirador y esto obviamente es algo que termina pagando muy, muy caro la escuadra de Hander Thieves después debajo de la torreta y el Rennington. Con el Dominus, con el sacrificar al débil, con el Bebedor de Sangre, muchos recursos aseguran la estructura y también esa pequeña pelea por equipos que termina siendo del lado de Immortals. Y regresamos a otra pelea por el terreno, esta vez por Visión en el carril central, a ver si lo va a conseguir algo el equipo de Immortals aquí y es justo control del siguiente dragón que va a aparecer en este momento, es Dragon Kim Tech. Me parece que Hander Thieves lo tiene que ceder sí o sí, Someday, lo veo como un poquito animado de más ahí, gatillo fácil, porque en la pelea también quedaba completamente solo. Me recordaba mucho esta última pelea que vimos a los problemas que había antes cuando las composiciones se limitaban a voy a jugar Malphite. Sí, y esa es mi composición y el Malphite flasheaba, entraba y dos pantallas lejos del otro equipo y no tenía cómo ni a quién lo apoyara. Siento que esto fue igual, solamente que las distancias ahora ya fueron muy cortas porque Someday se va para adelante, logra levantar gente pero no tiene quien lo apoye atrás y se queda el tanque solitario, el tanque sin conseguir nada. Sí, algo similar pasaba en el Twisted Fate, o sea, utilizar la definitiva es un arma de doble filo porque utilizaste la definitiva no te acompañó el equipo, ya está, te quedaste completamente expuesto y obviamente, bueno, probablemente con un jugador menos, ¿no? pero son esas cosas que son un gran beneficio si lo sabes utilizar. Ahora, si jugaste en falso y si no hay buena comunicación terminas desperdiciando prácticamente un campeón. Pero habla mucho de cómo ha evolucionado el League of Legends. Antes hablábamos de diferencias de todo el mapa, ahora fue literal un flash de diferencia y al que les dio tiempo a Inmolders para matarlo, para pelear adecuadamente, para posicionarse correctamente y eso es lo bonito de ver cómo ha evolucionado el juego a lo largo del tiempo. Ya tiene mucho, ¿cuánto tiempo tienes jugando League of Legends? Yo arranqué la Season 2. Season 2, pero la Season 2 ha sido como tres años. Finales más o menos de Season 2. Es que no me acuerdo, o sea, es que no me acuerdo cuál fue el campeón que estaba saliendo en ese momento. Me acuerdo de la presentación, o sea, el launcher, digamos, que tenía el Nautilus, pero no estoy seguro que haya sido el primer campeón que salió cuando yo estaba recién empezando. Yo tampoco recuerdo qué campeón había. Me acuerdo que estaba mucho Caitlyn, estaba mucho Ari, estaba mucho Nautilus también, pero no recuerdo exactamente en qué campeón, pero también temporados. Temporados que todos la sentimos eterna. Sí, sí, sí. Que duró muchísimo. Literal. Bueno, yo cuando recién empezaba no sabía que había temporadas, o sea, uno no se imaginaba que sacaban campeones todas las semanas, o sea, era todo nuevo, todo, todo nuevo. Qué lindas épocas, qué lindas épocas. Aparte sacaban cualquier cosa en cualquier lado, yo me acuerdo primera partida que jugué, Six en bot con un Alistar al lado que la jugó con un amigo mío. Yo intenté jugar Sing Schmidt. ¿Y cómo te fue? Muy mal, pero me divertí como no tienes idea, no entendí qué estaba pasando. Nunca me pasó el de comprar dos botas, es decir, ese afortunadamente nunca me pasó. No, no, es que yo creo que, bueno, tenés dos pies, ¿no? Quizás por ahí viene el razonamiento del que compraba dos botas, pero creo que, no sé, qué sé yo, debe tener que ver con la experiencia que cada uno tiene dentro de los juegos, ¿no? O sea, con una bota ya está. Ya la es suficiente, igual. ¿Por qué Cassiopeia si tenía cola? Pero bueno, los dilemas de League of Legends, los paradigmas de League of Legends cuando llegamos al minuto 22, hay amenaza de varón pronto, bueno, no hay en verdad amenaza de varón, hay amenaza de pelea, eso sí, hay la misma diferencia de oro a favor de Inmortals, las torres empezaron a caer, lo que significó un poco de control de mapa más para Hundred Thieves, que es algo que quieren, sobre todo con un Wukong que necesita estar peleando desde la backlane, necesita estar peleando de sorpresa, que no llegue de una forma cómoda para Inmortals, pero va a ser un poquito difícil, solo va a estar haciendo esto todo, todo el día y hay que depender un poquito de esa definitiva de Lauren. A pesar de que tengas los ítems de Lauren, me parece, o sea, en el caso hipotético de que el juego se fuera súper tardío, a pesar de que tiene los ítems mejorados de Lauren, no sé si Zaya con seis ítems e ítem mejorado le gana a Jinx. Yo creo que estoy bastante de acuerdo, creo que es una partida que podría extenderse mucho más, teniendo en cuenta que son dos equipos que, a ver, no están buscando generar permanentemente, o sea, no los veo meterse en la jungla rival, buscar visión profunda, aprovechar, o sea, digamos, vamos 2-1 en estructuras, o sea, tampoco eso te lo termina de permitir del todo. A ver, han conseguido los objetivos prácticamente sin pelear del todo. Sí. También es un poco lo que estamos viendo. Yo creo que se sienten los dos cómodos dentro de todo, o sea, 100 Thieves en el confort de tener el Orn, que bien vos lo mencionabas, la mejora de ítems y apostar a poder sacar el juego adelante con eso, que para mí no sé si es suficiente. Esperar a que el Reniton pierda un poco de prioridad, pero del otro lado, o sea, si es Juani, Asir, la Jinx, que van a generar muchos problemas, los dos se sienten en confort con el correr de los minutos y a ver acá con 100 Thieves que intenta invadir, bueno, Closer se termina robando la mejora roja y esto es lo único y esto es lo único que va a pasar en los últimos por lo menos cinco minutos. Pero también no sé qué pasó ahí con la comunicación, solo estaba completamente solo en la parte inferior, había mínimo dos jugadores que podían rotar para intentar pelear junto con Sunday, es el momento de pelear ahora, lleva tres ítems mejorados el Orn y me parece que lo van a buscar aquí, había ángulo por parte de Buzio pero no decide jalar el gatillo, era ahí o era nunca porque justo va a aparecer otro dragón en este momento, pensé que solo estaba parado como arriba de la montañita del dragón pero aquí alguien va a iniciar y es primero 100 Thieves el que llega a la zona, aparece llamador y ahora porja, todos los knock-ups en contra de solo que no muere nunca, ahora sí, shutdown, se acabó, la baja, se la queda a Doublelift y ahora tienen que correr los jugadores Immortals, Kenby en menos de la mitad de la vida, hay un sentinela de control, tiene información, tiene visión la escuadra de Immortals de lo que sucede, sin embargo, Kenby aún con destello, con castigo, ahí el medacoete de Regete Immortals llega a impactar, dragón Akim Tech asegurada por parte de 100 Thieves. Y eso es justo la pelea más rara que hemos visto hasta ahora, solo prende definitiva, se queda parado volteando a ver, Tactical toma la ruta más larga, solo lo levantan como cuatro veces, knock-up tras knock-up, luego una división imperial que solamente conecta con Someday, se hace en un pasillo cada vez más pequeño, 100 Thieves sabe que no tiene que perseguir nada, consiguen el dragón y así es como de a poco van a empezar a tener un poco más de ventaja. La siguiente, el siguiente dragón es dragón Kim Tech, van a tener todavía esa recuperación de vida extra que te hace muy difícil la partida. Sobre todo, creo que es la mejora que quieres contra una Jinx y contra una S7. Te están pokeando, te echas como el varón de antes, te echas tantito para atrás, dos segundos, vida completa y vamos a pelear otra vez. Ahora, ¿cómo se lavó las manos sin mortals con la iniciación de solo? Porque, a ver, no es que estaban en otra parte del mapa, tipo, bueno, tiene un TP, lo dejaron, o sea, no, inició, fue con el Dominus, bebedor de sangre, sacrificar al Devil, aguantó una barbaridad y los otros tres integrales, Streets, Tactical y Bolulu estaban atrás de la pared y eso, yo no te conozco, con una definitiva de Sejuani, o sea, también todo eso pasó, tuvo que gastar el flash y el Renekton, ser el primer objetivo cuando Sejuani tenía la definitiva en la mano, diciendo, tú dime a quién, tú dime a quién, pero nunca la soltó, en verdad, cuando el objetivo estaba enfrente, sí estuvo un poquito caótico ahí por parte de Immortals, no te voy a mentir y como decía Giral, es la parte mental lo que necesitaba a 100 Tips y creo que al menos aquí, aunque no estén en la ventaja de oro, lo están consiguiendo. Sí, es que insisto con esto, o sea, Immortals llega hasta cierto punto y 100 Tips dice, bueno, a ver, ¿hasta dónde me vas a dejar llegar? Sí. Immortals le da el espacio, 100 Tips agarra, va, busca el objetivo, consigue alguna baja, listo, ya está, salen. Ya 100 Tips se va manejando de esta manera y Immortals, mientras se mantenga así, o sea, más allá del escalado que tenga, eh, insisto, el Renekton duró muchísimo en este momento. Ahora, con el correr de los minutos, no sé si va a aguantar lo mismo, exactamente, ese es el punto. Ya llegó al nivel 16, de aquí va para abajo, o sea, ya llegó a su Prime, es como yo, 25 años para abajo, todo de bajada, así que en la Cheetos, eh, te puedo decir que no se hace más fácil mientras más tiempo pasa. No, adhiero, adhiero, los que están viendo del otro lado, que muchos serán muy jovencitos, aprovechen hasta los 25, porque después, para ahí, empiezan los problemas. para abajo. Exactamente, teleportación desatada, solo, Baron Nashor, para el cuadro de Hand of the Thieves, todo el día en contra de Kemi, ya voy de una Forja, gola, son impactas contra nadie, caen dos cuadras, en la escuadra de Immortals, solo, juntamente, intentan salir, cortar y trocear, Dominus, nadie lo mata, erra la habilidad, Quip, pero se queda con el asesinato, y el doble, para Hand of the Thieves, Tactical se da vuelta, mea cohetes, requete de Immortal, asegura una baja, para Immortals. Pero solo es un 3 a 1, parece que a la Jinx le dijeron, a Tactical le dijeron, espérate a que muere el Renekton, y ahí entras, porque estaba solo, solo, tanqueando el varón, sale de la fosa del varón, intenta entrar, está deteniendo a dos personas, y Tactical está llegando por abajo, tiene el rango completamente abierto, Thieves le da la mejora de rango, ha tirado un autoataque, no pega Tactical, 2, 3, hasta ahí, 4, no ha hecho nada, mientras del otro lado, Quip, ahora sí está haciendo daño, lo mismo, con el jungla, de Hundred Eaps Closer, está demostrando, que es lo que puede hacer, y hasta ahí, decide entrar Tactical, y cuando consigue la baja, es porque, es un Shanias, que ya estaba prácticamente, predestinado a conectar. Ay, 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 insisto, lo que le costó a Immortals, entrar a la zona del varón, Nashor, no, no te vayas, no te vayas, todavía queda, queda mucha cosa por ver, mucha cosa por ver, ya agarró el indicio, listo, ya está, ganó Hundred Thieves, voy a peticar. Estoy encantado, encantado. Ay, 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 a ver, si con este varón Nashor, la escuadra de Hundred Thieves, puede empezar, a tornar un poquito, la diferenciadora a su favor, de momento 2K, vamos a ver si puede, expandirla un poquito más, con todas las facilidades, que le ha dado Immortals, o sea, a ver, obviamente, cuando el otro equipo comete un error, tenés que saber aprovecharlo, ¿no? Exacto. Y Hundred Thieves, creo que el gran acierto dentro de este juego es ese, Immortals le da espacio, lo deja entre la zona del dragón, del varón, lo deja hacia el objetivo, y después entra, y entra a destiempo, muchos errores de comunicación, que de hecho, si Immortals logra corregir, podría llegar a pelear, ¿eh? Atención con esto. Esta era obvia, era de primero de primaria, van a estirar el mapa, saben que hay dragón, hay amenazas de Hundred Thieves, ellos quieren el alma, Immortals quiere detenerlos, se van a parar en un arbusto, donde no haya visión, deciden iniciar contra solo, y ese es el problema del Renekton, llega a su Prime, se va para abajo, y vean la vida que tiene el carrilero superior, y el carrilero central de Immortals, es un objetivo completamente gratis, me parece que Immortals aquí pecaron de ingenuo. Hace 30 minutos, me parece, que están pecando de ingenuo los chicos de Immortals, ¿qué está pasando? Tenían buenas ventajas, todavía, yo siento, siguen apostando al escalado de tres campeones, que no sé si le va a terminar sirviendo, porque ya hay alma de dragón, a Kimtec del otro lado, Hundred Thieves, jugando hasta donde le permiten, y esto le está sirviendo para sacar la partida, completamente adelante, Doublelift ahora sí en una situación sumamente cómoda, sumamente cómoda, sanguinaria, cuchillas raudas de Navori, mejoradas además, mata krakens, recuerdos de Lord Dominic, Zaya es un campeón que, siempre se mantiene en un buen nivel, con el correr de los minutos, o sea obviamente campeones que terminan escalando mucho mejor, pero Doublelift como viene, bien rodeado, y hasta ahora no han sabido cazarlo, yo creo que estos Hundred Thieves debería poder redondear. Y es el estilo de juego de Doublelift de 10 años, jugando Vayne, jugando Ashe, jugando super acarreadores, que solo les ponían escudos, y lo cuidaban como con el Lucian, pero cuidado acá, que solo quiere empezar la pelea contra Kwid, dice, esta es la última antes de que se me caiga el poder, pero ya no tengo suficiente, se acaba el Dominus, pero me aprendió Dominus, va con media vida, y le da miedo el Charm, y que lo borren de regreso solo con esto, termina probando ahí el límite, de hasta donde podía ir con el carrilero central. Pero de nuevo, es el estilo de juego de Doublelift, tiene cuatro guardaespaldas gigantes, que lo pueden cuidar, que le pueden hacer pill, y si todo sale mal, tengo la definitiva de Zaya, que mientras más pasa el tiempo, mejor se vuelve, porque los campeones pueden hacer más daño en mejor tiempo, en menor tiempo, entonces aprietas la definitiva, esquivaste cinco autoataques, y eso significaba cinco mil de vida, estás vivo, puedes pelear, puedes ayudar a tu equipo, y todavía tienes que preparar las trampas para continuar peleando la pelea, para continuar peleando. Esa es una parte muy importante de Zaya, saber preparar el terreno previo a una pelea, dónde poner las plumas, cómo pararte, dar las indicaciones correctas para poder pelear alrededor de esto, sabiendo que tienes la protección de CC. Y esos dos niveles de diferencia, Doublelift, con respecto a Tactical, que también se hace sentir, mucho cuidado con esto, Kenby ya mitad de vida, Immortal face chequeando a los Bush, y obviamente, alguno de los integrantes termina quedando en mitad de vida, y ahí ya peleás en una pequeña desventaja con respecto a tu rival, Someday, que llegaba también un poquito por delante, ahí en el carril central, Busio jugando junto con Closer, y jugando también con... Mirá, mirá eso, mirá eso, Doublelift, completamente solo, en el sector superior del mapa, tira la torre, mirá lo tardía, que es la rotación de Immortal. Pero ya para qué rotan, ya no van a defender nada, solamente es para pedirles, por favor, que se vayan. Son cinco contra tres, pero Kenby tiene media vida, no puede hacer nada, le van a dar todo el espacio del siglo a Doublelift, hay dos integrantes muy móviles para evitar la pelea, ahí el problema de esa iniciación es, le corren cinco contra tres, Busio aprieta RW, y corren círculos, les baila tantito, ahí les malabarea, les hace un bailecito extra, les da dos apes, sale con vida, y mientras Doublelift está dando de plumas y matando a todo el equipo contrario. Mientras todo esto estaba pasando, el Lord estaba haciendo split. Claro, el Lord y la Arya también. Sí. O sea, completamente libres, de hecho, terminaba asegurando la estructura, Someday cerca, de lo que es el Baron Ash, porque ya hace su reaparición. Y te digo, 100 tips, acá el charm, termina conectando bien la habilidad, solo, que cuenta con ese Ángel Guardián, que hay que ver si le alcanza, ¿no? Porque si el resto de sus compañeros lo dejan solo, como vienen haciendo, y el Ángel Guardián va a poder hacer el tiempo necesario para que Immortal pueda quedarse con la tifa. Y a ver con esto, Kenby, el daño en contra de Someday, que no tiene ni problema. Uy, cuidado acá, ¿eh? Porque el Carán Pescado empieza a meter muchísimo daño. No te preocupes, tranquilo, aparece Kwid, para ganar la retaguardia. Cuidado, lo puede... ¡Ay, no! Conecta la habilidad, Kwid, sale de ahí, sale de ahí, impulso espiritual, el charm, que no llega a impactar. Ahora sí, Immortals se queda con la zona del Baron Nashor. Te digo, si lo inician, hay peligro de robo, ¿eh? Hay peligro de morirse. O sea, hay peligro de que se acabe la partida aquí. No, es daño gratis. En vez de facechequear al Bush, están dejando que el Baron les haga el trabajo sucio. Van a tirar la redención, un recurso menos. Lo que se curó, Kempi se lo bajaron de un autoataque. El Baron le está haciendo el daño, Solo ya no puede pelear. El jungla se tiene que ir y cuando tienen que voltearse es cuando entra Closer, entra la bendición del Dios de la Forga y suficiente daño en las vidas rojas para empezar a borrarlo. Cuidado con Solo, ¿Solo tiene suficiente con esto? No, todavía no. Doublelift está ahí para fundarle un alto y acabar esta pelea. Y esto se termina, me parece, doble asesinato para Quinn. También termina cediendo Solo, que aguantó una barbaridad. Bolulo, el único integrante de la escuadra de Immortals, convidado para adelante. Visión Imperial espectacular, debajo de la torre de atención con esto. Sin embargo, esa cede oro, lo van a desaparecer. Es exterminio para la escuadra de Hunter Thief, cedida por parte de Doublelift. Y ahora sí, se dirigen rumbo a la fuente rival. Se van a quedar con este inhibidor y con esos minions alcanzará mi querido Rhyton. Yo creo que sí. Yo creo que sí, hay suficiente daño, no hay ningún integrante de Immortals para acabar con esta oleada. Y el único que cae de Immortals en esa pelea fue Pucio entrando. Yo quiero saber qué truco metió ahí solo en el GameShark ahí para poder tener vida extra en esa última pelea porque no sé cómo sobrevivió tanto. Bueno, victoria, segunda para Hunter Thief. ¡Felicitaciones compañero! ¡Se logró! ¡Se logró! ¡Se logró! ¡Se logró! ¡Costó, eh! Costó mucho Hunter Thief que insisto, para mí no va del individual. O sea, creo que tiene buenos players como para poder tener mejores rendimientos, pero es extremadamente tímido a la hora de jugar. Hoy se encontró con un rival que le permitió jugar a placer, ¿eh? ¿Querés sacar el objetivo? Sacá, nosotros trabajamos más tarde, no te preocupes. Párate como quieras. Quítame si quieres de aquí. Creo que dicta mucho de lo que Hunter Thief puede hacer si tiene la tranquilidad de pelear como ellos quieren, de que el juego se preste a sus beneficios, a sus fortalezas, pero qué jugador y qué...